Buenos días, presidente, señorías. Antes de empezar, quiero mostrar mi condolencia a tres jornaleros que murieron el día 27, cuando atravesaba un paso a nivel en Guadalajara, en un pueblo de Guadalajara, eran búlgaros, eran jornaleros y quiero mostrar mi condolencia a esos trabajadores. En segundo lugar, quiero mostrar también mi solidaridad porque justamente ahora mismo en la cárcel de Archidona, Málaga, va a entrar en la cárcel otro jornalero con una condena de cinco años, Francisco Molero, joven, que no llega ni a 30 años, se atrevió a rodear el Congreso de los Diputados y lo han condenado a cinco años. Eran 14, han salido todos asueltos, menos este compañero, por llevar la bandera del Sindicato Andaluz de Trabajadores Acuestas, y era andaluz, y vino aquí al Congreso de los Diputados y lo han condenado a cinco años de cárcel. Señorías, tenemos en España, en el Estado español, cerca de 1.200.000 jornaleros y jornaleras que, de manera eventual, trabajan en las distintas recolecciones que hay a lo largo y ancho del Estado. Murcia, en Torte Martícola, en Valencia en La Naranja, en Lérida en La Manzana, Sevilla-Córdoba también en La Naranja, Almería en Los Invernaderos, Navarra en Los Espárragos, Castilla-La Mancha en La Viña, Jaén en La Cituna, Huelva en el llamado Fruto Rojo y Francia en lo que es la vendimia, la manzana y el melón. Un millón doscientas mil personas que deambulan de un lugar para otro buscándose un trozo de pan, buscándose un derecho. Tengo que decir, señora ministra, que el 14 de noviembre, aquí en esta Cámara aprobamos la eliminación del requisito de la espionada para Andalucía-Extremadura y también se acordó en esta Cámara, por mayoría, que los trabajadores acogidos al Profea, antiguo PER, que hay ocho comunidades que tienen este derecho, pudieran trabajar treinta días este año de trabajo con la subvención de esa cantidad o de ese programa. Lo que ha llegado a estas ocho comunidades solamente pueden trabajar cuatro días, solamente cuatro días. Y de la espionada que dijimos eliminarla, solamente se han quedado en veinte, de treinta y cinco a veinte. No se cumplen los acuerdos de esta Cámara, que era una orientación clara para que el gobierno pudiera cumplirla. Pero tengo que decir el tema temporero, que estos días atrás visité Huelva, el día tres de mayo. El día trece de mayo fui a Navarra, estuve en La Rioja, he estado también en Almería, visitando los distintos lugares donde trabajan los temporeros. Y tengo que decir que el trabajo de los temporeros es inhumano, totalmente injusto y, además, un maltrato permanente. Concretamente, en Navarra estuve trabajando toda una noche con los jornaleros, porque trabajan de noche, con una linterna, porque el espárrago, para que no se ponga de color distinto a ser blanco, coja otro color distinto, trabajan de noche para que no dé el sol. Y trabajan con linterna, repito, durante toda la noche. No saben cuándo llueve, si hace frío, pasan frío, si hay una tormenta la sufren. Lo vi trabajando con botas de goma en aquellas lagunas. Incluso algunos tuvieron que regresar para Andalucía porque se negaban con las aguas, la cosecha y, por lo tanto, se tuvieron que volver. La linterna, la luz, acuden todos los mosquitos. No puede trabajar con tantos mosquitos. Incluso algunos trabajadores con los picotazos tienen que ir porque se les infecta y tienen que ir al médico. Cuando llegaban los trabajadores hace 20 años, tenían el derecho a una vivienda, se les daba el 50% del valor de los espárragos. Ellos no tenían que poner gasóleo, no tenían que poner coche, no tenían que poner carro, no tenían que llevar los espárragos al sitio de recogida. Hoy esos trabajadores ya no trabajan como hace 20 años. Ya trabajan con la ley que le impone el empresario. Es la ley de la selva. No hay ningún derecho, no hay ningún convenio. Trabajan por lo que quieren. Ellos antes trabajaban al 50% del beneficio y ahora trabajan con un 40%, con un 45% o, dependiendo del valor de la cosecha, al final de la cosecha, le dicen el empresario lo que tiene que ganar. Los trabajadores tienen que poner los plásticos. Eran los plásticos en el muro de los espárragos. Lo tienen que quitar y poner, gratis. La casa la tienen que pagar, el coche lo tienen que poner, el carro lo tienen que poner. Es decir, una situación totalmente de injusticia social. No hay ningún convenio colectivo que realmente mejore esa situación. Si hablamos de Almería, exactamente igual. Los trabajadores trabajan fundamentalmente casi 10 meses en los invernaderos. 40.000 hectáreas, 80.000 trabajadores. Sobre 30.000 no están documentados y trabajan en los invernaderos en Almería, en unas condiciones infrahumanas. Porque cuando empiezan las temperaturas, 40, 50 grados, 60 grados de bajo plástico tienen que trabajar. ¿A qué precio? A lo que quieren. Porque no se respeta ningún convenio. Porque el convenio de Almería y el convenio de Huelva, como están los inmigrantes fundamentalmente, se abusa de ellos. Pero me voy a centrar en Huelva, ministra, que yo creo que es una zona que conocemos. Yo conozco toda esa zona porque no la conozco en Huelva de ahora. Vengo visitando Huelva de hace 30 años. Y además hablo con conocimiento de causa porque mis dos hijos trabajan en La Fresa, en Huelva. No estoy hablando con nada que me hayan escrito en ningún despacho. Estoy hablando de cosas que vivo y que lo veo. Porque soy jornalero, vivo como jornalero y, por lo tanto, sé de lo que estoy hablando. En Huelva hay 11.000 hectáreas, entre fresa, frambuesa, arándano y mora. 5.900 de fresa, 2.800 de arándano, 2.100 de frambuesa y unas 200 de mora. Unas 11.000 hectáreas. Se necesitan 70.000 jornaleros y jornaleras para cubrir la campaña del llamado fruto rojo, que está desde febrero hasta junio. Una media de 100 días. 100 días por 70.000 jornaleros significa 7 millones de jornales. 7 millones de jornales. Eso da unos ingresos, 280.000 millones de jornales para los jornaleros y también una venta en los mercados de aproximadamente 1.000 millones de euros. Para los empresarios. Esta es la realidad. Claro, y está bien, porque Huelva ha pasado a tener, bueno, pues, un nivel económico en la agricultura importante. Genera un montón de jornales. Hay un montón de trabajadores manipulando la fresa, la frambuesa, los arándanos en todos los sitios. Pero 70.000 personas, pues, han recurrido fuera para que vengan esas personas a trabajar en Huelva. 30.000 rumanas, todo mujer. Rumanas, todo mujer. Estuve en Rumanía, en Bucarest, viendo los contratos. No hablo por hablar, estuve en Rumanía. Y de la parte de Marruecos, 15.000, contrato en origen. Ya en Rumanía no hacen falta los contratos en origen. Está en la comunidad económica europea y vienen. Antes venían de Polonia, Polonia está desarrollándose un poco y ya no vienen. Pero 30.000 de Rumanía, 15.000 y otros tantos que vienen de Bielorrusia, de Bulgaria, de Ucrania y también de la parte del Magré, de Argelia, de Senegal, de Malí, de Gambia, de todos sus lugares viene esa gente. Esa es un poco la composición que hay en la Fresa en Huelva. El convenio de la Fresa en Huelva está en 40 euros. Pero no pagan eso. En absoluto. Incluso lo descuenta el IRPF, como nadie hace la declaración de la renta. El gobierno ingresa en las arcas de hacienda aproximadamente 6 millones de euros sin tener por qué ingresarlo porque los jornaleros no tienen por qué hacer declaración de la renta. No habría que aplicarle la retención del IRPF porque no llegan nunca a esas cantidades. Pero claro, si los inmigrantes también les descuentan eso, fíjense ustedes. Pero también lo más grave que está sucediendo en Huelva, ministra, tú vives en San Juan del Puerto, a 10 kilómetros sabes que está Lucena del Puerto, un poquito más allá, Bonares. Si vas un poquito más adelante nos encontramos Moguer, de Juan Ramón Jiménez. Un poquito más adelante, Palo. No sé si está aquí ahora mismo el alcalde de Palo, que lo conozco perfectamente, Carmelo Romero, que he tenido reuniones con él cuando se han hecho los contratos. Palo, en esta comarca de la Fresa en Huelva, vive la ministra y vive un diputado. ¿Qué tenemos ahí, ministra? Y esto es mirándote a los ojos. La realidad de Huelva es alarmante, alarmante, es humillante, es de esclavitud moderna, es de esclavitud. Hace 500 años que Cristóbal Colón salió de allí intentando buscar un nuevo mundo y aquello se convirtió también en un tráfico de esclavos. Pues hoy te digo, con conocimiento de causa, que el esclavismo sigue existiendo en Huelva. He estado visitando los asentamientos de inmigrantes. Asentamiento de inmigrantes. En el mismo Palo, donde el diputado es alcalde, en el mismo Palo hay un asentamiento allí en Palo, en el corazón de Palo, en el pueblo de Palo. 250 viviendo allí, inmigrantes, sin luz, sin agua, sin documentación, sin nada. Y trabajan. Y cuando trabajan esos trabajadores inmigrantes, no se les paga nada o se les paga lo que quieren, porque no pueden exigir absolutamente nada. Me decía un inmigrante, no vení más por aquí. Llevo tres meses sin lavarme. Y me lo decía en otro asentamiento, en Las Madres, que también sabrán dónde están Las Madres. Pasando ya de Moguer a la izquierda, a aquella zona, Las Madres. 500 viviendo allí, en choza, en casa de plástico, sin nada, sin agua, sin luz y sin nada. Y además, el ayuntamiento va y le recogen la basura. Es consciente el ayuntamiento de lo que hay allí. La Administración local, autonómica, de la Junta de Andalucía y central, saben lo que está ocurriendo allí. Bueno, esta es una realidad. Y esa realidad hace falta abolirla. Termino pronto, mi presidente. Por el bien, por honestidad, por ética. No estoy hablando de África, estoy hablando de aquí. La fresa no se puede vender en los mercados internacionales llenas de indignidad, de explotación, de injusticia y de llanto. No se puede vender los productos agrarios en los mercados internacionales con la humillación de miles de jornaleros y jornaleras e inmigrantes que realmente se abusa de ello. Creo que eso es una cuestión moral que tenemos que tener todos. Y es verdad que si aquí, allí está, ministra, viviendo allí, tan cerquita de aquella comarca, hay que abolir eso. Hay que erradicar eso. Por honestidad, por dignidad y por derechos humanos. No, ya estoy hablando ya de que no pagan los convenios, el maltrato. Y usted sabe, ministra, y con esto ya termino. Bueno, las denuncias de una revista alemana de acoso sexual, yo te digo que es cierto eso, porque mis hijos me lo han confirmado. Abuso, maltrato, voces. Es decir, hablando, la gente que no quieren denunciar, hay una serie de acoso y de abuso y de maltrato a mujeres sobre todo. En toda esa zona, yo le pido que haga todo lo posible por eliminar esta situación. Muchas gracias.